¿Cuánto da? Ahí está, muy bien, 310 entre 5, así se hace, ¿ves? Un número que multiplicado por 5 se acerque a 31 o sea 31 Te comienzas con la tabla de 5, 5 por 1 5, no, esta loca 5 por 1 5 por 2 5 por 3 5 por 4 5 por 5 5 por 6 30 Mira ahí, ¿cuánto es? 30, así agarra de 2 en 2, 30 Con 6 ya es 30, con 7 Entonces pasó, 6 por 5 Pones 30 Restas 0 Pero ya te vuelvo a decir, este 0 no se escribe Borra Borra El 0 Solamente hasta el 1 nomás Hasta ahí nomás Recién ahorita te dices, ah, me queda 1 Ahora bajo el 0, bajo el otro 0 Bajo el otro 0 y digo, 10 entre 5 2 ¿Cuánto es? 10 Raya, raya ¿Cuánto es la respuesta? Oye, ¿cuánto es la respuesta? 62 ¿Por qué 62? No, 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 no Borra Borra Estás equivocándote Vuelve a dividir Como 62 A ver, hágalo Raya 1 0 2 Raya Raya Así era 62 Ya Escribe 62 Muy bien Entonces la Carol ha hecho la operación